Empezamos desde abajo como todos, fuertes y mi carácter hay hambre pa' crecer Me viví en la ciudad para buscar un mejor futuro, soy de rancho y donde quiera que ando orgulloso estaré Hoy miro al pasar y digo lo logramos, el apoyo de mis padres no faltó Con esfuerzo me brindaron casa, cariño y comida, gracias a ellos a que siguen firme y despide el cañón Mi trabajo con pasión lo desempeñó, empezamos desde abajo como todos, fuertes y mi carácter hay hambre pa' crecer Me viví en la ciudad para buscar un mejor futuro, soy de rancho y donde quiera que ando orgulloso estaré Hoy miro al pasar y digo lo logramos, el apoyo de mis padres no faltó Con esfuerzo me brindaron casa, cariño y comida, gracias a ellos a que siguen firme y despide el cañón Mi trabajo con pasión lo desempeñó